Después de casi 10 años, por fin, se entrega la obra del deprimido de la 94. Primero felicitaciones porque yo sé que este operativo en el calle del Probes no era nada fácil. Estoy seguro que usted nos dará una buena ciudad, que usted es un muy buen alcalde, el más preparado que podamos tener. Entendí qué es lo que usted quiere hacer. Voy a poderlos por acá, a ver si nos alucinan todos estos problemas de acá. Por eso estamos aquí. Recuperar espacio público, ponerle orden, mejoró la seguridad. Mejoró muchísimo. Nosotros hablamos poco, somos malos, va a ser política, pero aquí hacemos obras. Me parece muy importante los proyectos que él tiene de seguridad. En ninguna administración se había hecho lo que él está haciendo. Aparte que se creó la Secretaría de Seguridad y eso es mucha ayuda para la policía. Por eso me parece excelente el trabajo que está ejerciendo el alcalde en cuestión de seguridad. Me parece importante la recuperación de los parques porque nos sentimos más seguros, nos vemos bastante beneficiados. Pues así está muchísimo mejor y me parece muy bien el cambio que han hecho a la cancha. Nosotros estamos muy contentos por los avances que están habiendo sobre este proyecto. Sí se ve el apoyo que está habiendo por cuenta del alcalde en nuestra localidad de Ciudad Bolívar. Va a ser un beneficio para todos nosotros tener el cable aéreo. Mucha comunidad que se va a beneficiar de este gran proyecto lo habíamos soñado para el mejoramiento y el sustento de nuestras comunidades. En los últimos siete meses se vio un gran avance. Eso sí no tiene palabra, qué alegría. ¡Viva el deprimido al fin, por Dios! Gracias al Consejo hoy tenemos un plan de desarrollo con una inmensa cantidad de obras programadas. Hemos hecho un trabajo en equipo con el Consejo de Bogotá por Bogotá. Definitivamente sí se está trabajando muy fuerte, sí se da mucho avance. Cuando el alcalde Enrique Peñalosa dice algo, lo hace. Nos alegra mucho de que va a ser un trabajo de 24 horas y que se van a tapar todos esos huecos. Qué bueno que hayan empezado a mejorar todo este sector porque es verdad que está demasiado deteriorada. Pues a mí me gusta mucho este carro. La realidad, yo digo a otros hospitales y yo prefiero que me desitas por acá. Siento que es más seguro, siento que es más fluido, obviamente menos peligroso. Total, es una nota. Muy cómodo, me va a aligerar mucho el paso por acá. La ciudad necesita precisamente controlar el caos en las vías. Me parece perfecto que estén haciendo esto para facilitar la movilidad de los carros en las avenidas y ayudar así con el tránsito. Muy interesante porque es mucha la gente que en realidad no pudo pensionarse. Falta de trabajo, falta de oportunidades. Es una ayuda que nos podemos oficiar mucho. Con esto ya se valorizaba más nuestro barrio. Nosotros como personas nos sentimos más valorizados. Entonces mira lo que está haciendo una pintura. Mira lo que ha hecho poner la casa en orden. Me llamaron del IPES y... ¡Ah, qué rico! Me siento protegida, me siento en otro mundo, me siento muy rico. El cambio total, obvio. Se siente. Creo que lo que hizo el alcalde Peñalosa fue lo mejor que pudo haber hecho para todos nosotros y para mí en especial. Estamos trabajando con toda el alma para ser una ciudad donde se viva mejor, una ciudad más incluyente, una ciudad más sostenible, una ciudad que realmente sea ejemplar a nivel mundial, en donde ustedes y sus hijos vivan mucho más felices. Y en eso es que estamos. Gracias.